Bueno, la aplicación o recurso web que vamos a explicar en esta ocasión es una página llamada 123Apps que nos permite editar rápidamente audio y vídeo. Es muy sencilla el uso, simplemente tenemos que tener el audio o el vídeo que queremos editar y hacer determinadas acciones. Vamos a empezar explicando cómo se cortan los audios, simplemente tendremos que ir a cortar audio. En ocasiones puede que no nos funcione porque necesita dar permiso al navegador para utilizar Flash y tendremos que permitir su acceso. Una vez que ya estemos podremos seleccionar desde una URL, Dropbox o WebDrive el archivo o seleccionarlos de nuestro propio ordenador. Yo voy a subir un audio, me va a cargar todo el audio y como veréis en este caso lo que quiero es cortar el audio simplemente tendré que decir desde qué minuto y segundo hasta qué minuto y segundo quiero que realice ese corte. De tal forma que yo puedo decir que lo voy a hacer desde este momento de aquí hasta este segundo de aquí. En estos momentos me haría un corte seco, pero si le hago un fundido de entrada y un fundido de salida me va a hacer una pequeña secuencia de entrada y de salida. Luego le tendré que decir en qué formato lo quiero cortar. En este caso es para formato MP3, puedo tenerlo en tono de iPhone o tres soportes más. Los más usados es el MP3 y luego el WAP. Lo que pasa es que el WAP ocupa 10 veces más que un MP3 y probablemente ya directamente trabajemos con formato MP3. Simplemente le iría a cortar, va a hacer el corte y me va a decir que descargue directamente el audio en el ordenador. Simplemente lo tendría que descargar. Eso para cortar audio. Que quiero en este caso cortar en un mismo fragmento varios, el mismo track, el mismo audio. Voy a subirle y lo que me va a hacer en estos momentos es que yo seleccione varios fragmentos del mismo audio y me va a hacer varios cortes. Imaginaos, yo quiero hacer de aquí hasta aquí y este va a ser con un track de entrada, con un audio de entrada y de salida, el primer corte. Luego diría que quiero de este a este, ¿vale? Luego le daría un corte y así constantemente qué fragmentos quiero. Entonces quiero tres cortes, tres fragmentos del mismo audio, que son estos tres, y entonces le daría que quiero cortar. Lo que va a hacer es unir esos tres fragmentos en un solo track y luego descargaría, ¿vale? Eso es como se corta varios fragmentos del mismo audio. Esto es convertir audio, es que yo subo un audio, en este caso es un audio en el formato MP3, me reconoce que es una canción en formato MP3 y me dice, vale, entonces en qué formato lo queréis convertir y con qué calidad. En este caso no lo podría transformar en MP3, lo tendría que transformar a otros formatos y me estaría indicando qué calidad le voy a querer dar. Significa calidad CD, calidad DVD y convertir. Simplemente subo un audio y lo descargo. Lo más común es subir un track que quiera cambiar a formatos más comunes como puede ser el MP3, ¿vale? Subiría el archivo, diría qué tipo de formato y lo convertiría. Vale, luego tenemos la opción de combinar canciones. En este caso vais a fijaros, bueno, voy a permitir el acceso, como os había dicho antes, que puede que en ocasiones no acceda. Me va a aparecer aquí la opción para que comience a subir los audios. No está cargando en este caso. Vamos a refrescar. Bueno, parece que en esta ocasión no se ha trabado. Esto es publicidad, aunque os aparezca descargar, convertir. No tenéis que fijaros en ese fragmento. Voy a ver si le cargo. Bueno, aparecería el reproductor. Puede que esté dando fallo en este momento. Aparecería un reproductor donde yo le subo un par de audios y lo que me voy a hacer es fusionar uno con el siguiente. No me lo es la mezcla entre ellos, sino que me va a colocar uno detrás de otro. Y me va a pedir si lo voy a hacer con un corte o si lo voy a pedir con un fundido. Entonces él me dice exactamente cómo lo quiero realizar, ¿vale? Recordad, simplemente tendréis que, vamos a ver si sale, estando este fallo, bueno, pues no quiere salir. Subo los audios y me hace la unión. Puedo, en este caso, convertir vídeo. Subiría el vídeo, me diría a qué formato le quiero convertir. Normalmente subimos vídeos para cambiar a formato MP4 o AVI y directamente lo convertiría. También tenemos el formato cortar vídeo. Yo subo un vídeo. Permito. Subo un vídeo y me dice que si por favor quiere que le corte y me dice los fragmentos y segundos. Las herramientas, veis que siempre tienen un buen funcionamiento. Aquí tengo el grabador de voz. Simplemente tendría que dar al botón de grabar. Me va a pedir acceso para la grabar. Yo le permito acceso al micrófono y una vez que cierre ya empieza a grabar. Le podría parar y ya tendría la secuencia. Si no me gusta después reproducirlo, podría grabar de nuevo. ¿Qué puedo hacer si tengo varios tracks? Bueno, pues podría, después de haberlos tenido descargados, puedo combinar esos tracks uniendo todos en una misma pista. Sería esta que antes no nos haya funcionado. Luego tengo convertir vídeo. Perdón, capturar vídeo, que lo hace a partir de la capturadora. Y luego tengo un par de funciones que no son de audio y vídeo, pero que están bastante bien. Una es la de un archivo extractor. Significa que si no tenemos un 7thead o un WinRAR o una aplicación en el dispositivo que me permita descomprimir los archivos, subiría ese archivo comprimido y aquí me lo descomprimiría desde el propio navegador. Es muy interesante. Es una opción que acaban de implementar y otra que acaban de implementar que es muy potente es esta de aquí. Que cuando entramos tenemos que seleccionar el idioma en español. Que trabaja sobre todo con formatos PDF y que está muy bien. Aquí si es un documento PDF me los separaría por páginas. Aquí si tengo dos o más PDFs me los uniría. Aquí si tengo un PDF que me ocupa mucho le podría reducir el tamaño. Aquí si tengo un PDF me lo convertiría a formato Word. Si tengo Word me lo convertiría a PDF. Si tengo un PDF me lo convertiría a Excel. Igual el extra es el PDF. Si tengo PDF me sacaría las imágenes o las imágenes me las convertiría a PDF. Podría desbloquear un PDF que ha sido protegido con este mismo programa o podría protegerlo. Podría girar determinadas páginas que estén en formato PDF en horizontal y tengan que estar en vertical o en vertical que tengan que estar en horizontal. Convertir una PowerPoint en un PDF o incluso cuatro funciones más que es PNG a PDF que es otro tipo de imagen. PNG a PNG. Un PDF extra en el código HTML. O enumerar las páginas de un documento PDF para que sea más fácil su organización. Son herramientas que me hacen mucho más potente el manejo de documentos en PDF y que es interesante que los conozcamos para poder utilizarlos cuando lo necesitemos. Bueno, espero que os haya gustado y que os hagáis partido a la herramienta 1, 2, 3 Apps con sus dos funciones de extractor de documentos y de trabajo con documentos en PDF.